Hola a todos, yo soy Roxy y en este video voy a abrir algunas de vuestras cartas Tengo muchísimas cartas! No voy a conseguir abrir todas las cartas en este video Pero en este video voy a intentar abrir como 4 o 5 o algo así Si me queréis enviar una carta la podéis enviar a esta dirección Y no os olvidéis de decirme en la carta si puedo leer vuestra carta en un video O si queréis que sea privada Y no os olvidéis de poner vuestro nombre en todas las redes sociales Así os puedo encontrar y seguir Y ahora vamos a empezar Así que la primera carta es de Alesia La primera frase es Puedes leer esta carta en un video Gracias Alesia Hola Roxy me llamo Alesia Y tengo 9 años y medio Te descubrí gracias a mi prima Gracias prima de Alesia Me gustan muchísimo tus videos Especialmente los pruebo snacks Y los videos de los popping cooking Con mi mamá probé los foam curlers Del video rizos perfectos sin calor Dormí con esos y el día siguiente tenía el pelo rizado Te están super bien todas esas pelucas Especialmente la peluca lila Gracias Espero que vas a leer esta carta en un video Y que me mandes saludos Hola Alesia Y hay tambien un dibujito Y dos cosas mas Este collar que es tambien una pulsera Y Dos R's Asi Y un corazoncito Super cute Gracias Alesia Next Ahora voy a abrir esta que dice En el paquete Abre este paquete en un video Quiero ver tu reaccion Y es de Georgia Asi que primero la carta Que dice Hola Roxy Te sigo desde un año Y me has gustado desde el primer momento Me gusta mucho tu positividad Y tu alegría Y me la transmites en todos los videos También en los de cosplay Espero que este regalo te va a gustar Si miras muy bien Hay tambien una pulsera Que es una cosa muy pequeña Pero cuando das una cosa pequeña A una persona especial La cosa pequeña Se hace especial Tambien Algo sobre mi Me llamo Georgia Tengo 13 años Y vivo en Sicilia En el sur Espero que un dia vas a venir aqui En Sicilia Asi puedes probar los cannoli No pienses en la mafia Piensa a los arancini Que es una cosa tipica del sur de Italia No pienses a los prejuicios Piensa a la comida Espero verte pronto Gracias Georgia Y ahora hay esta cosa Que es como cerrada Ok Ah Wow Un dibujo super bello Next Otra carta varilla Esta es de Lorenzo Oh Hay una cover para el telefono Taran Ah Me gusta demasiado Y ahora la carta La carta dice Hola Roxy Me llamo Lorenzo Y tengo 11 años Y soy de Brindisi Te queria escribir una carta Porque eres fantástica Y me gustan mucho tus videos Especialmente los videos de los Pruebo cosas No me pierdo ni uno Hace algunos meses Subiste el video de tu Erin Condren Me gusto mucho Y quise una Y ahora la tengo Puedes leer mi carta En un video Lo estoy haciendo Te manda saludos También mi hermano Luca Que tiene 9 años Puedes mandarnos saludos A los dos Hola Luca Hola Lorenzo Aquí esta mi Instagram Virtual Hug Espero que mi regalo te guste Me gusta muchisimo Y aquí hay un fantástico dibujo de Totoro O Totoro Y Sailor Venus Que es mi Sailor favorita Gracias Lorenzo Next Otra cartita Esta dice Hola Roxy Soy Francesca Y tengo 12 años y medio Te sigo desde 2 años Y el primer video que vi Fue el video de prueba Productos de belleza coreanos Y me gusto muchisimo Me gusta cuando hablas en ingles y en español Porque me gusta muchisimo el acento Pero no entiendo nada Me gustan mucho tus videos Donde pruebas cosas Espero que te gusten mis dibujos Y perdón Si el arco iris no es perfecto Un beso Te amo Uuuu Es maravilloso Me gusta muchisimo Y hay otro Aaaaah Que lindo Gracias Gracias Francesca Ok La ultima carta Hola Roxy Me llamo Alice Tengo 12 años Y vivo en Betral Me gustan mucho tus videos Y no me pierdo ni uno Eres fantástica, solar y divertida Me gusta mucho que te mudaste en Estados Unidos Tu y yo tenemos muchas cosas en comun Número 1 Yo nací el 9 de octubre Un día antes que ti Número 2 Eres obstinada como yo Número 3 Sé un poquito de ingles y de español Número 4 Me gusta viajar Número 5 Me gustan los animales Tengo 2 perros Y ahora puedes responder a mis preguntas Número 1 ¿Cuál es tu canción favorita? Ahora Juice de Troye Sivan Número 2 ¿Te gusta más el salado o el dulce? El dulce Número 3 ¿Te gustan más los gatos o los perros? Me gustan los dos Pero ahora tengo que decir los gatos Porque tengo fog Y si digo los perros fog se va a enfadar Mar o piscina Piscina ¿Color favorito? No tengo un color favorito ¿Te gusta Harry Potter? Si te gusta más Italia, España o Estados Unidos Me gustan las 3 Pero tengo que decir Estados Unidos ahora porque vivo aquí Y hay también una pulsera super bonita Muchas gracias Alice Te quiero muchísimo Y ya por hoy Voy a intentar grabar más de estos videos porque tengo muchas letras Pero es todo por hoy Espero que tengáis un día maravilloso Os amo Y nos vemos en el próximo video Bye Mua Eh No Bien Un saludo Un saludo Baby Y Se os Un saludo Gracias.